¿Se cumplirá el tercer secreto de Fátima en 2024? Las profecías de Fátima son uno de los misterios más debatidos e intrigantes de la historia contemporánea. En este vídeo, examinaremos detenidamente las palabras de la hermana Lucía sobre los tres secretos de Fátima, profundizando en su significado profundo y su conexión con los eventos de 2024. La historia de los secretos de Fátima comienza el 13 de julio de 1917, durante la tercera aparición de la Santísima Virgen a Lucía de Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Tal como les anunció la Virgen María, Francisco y Jacinta pronto ascendieron al cielo. Francisco murió en 1919, seguido por su hermana Jacinta en 1920, debido a la gripe española, dejando a Lucía como la única testigo viva. Después de las apariciones y la muerte de los primos, Lucía decidió dedicarse por completo a la vida religiosa. En 1921, dejó definitivamente Fátima y se trasladó a Oporto, donde estudió en el Colegio Católico de Vilar, dirigido por las hermanas de Santa Dorotea. Se vistió con el hábito religioso en octubre de 1925 a los 18 años, en el convento de Tui, en España. Fue solo en diciembre de 1927, cuando Lucía recibió otra visión, en la que la Virgen María le dio permiso para revelar las dos primeras partes del secreto. Lucía entonces las reveló las a sus superiores, pero la Iglesia mantuvo la revelación secreta hasta 1942. Aquí tienes un extracto de la primera y segunda parte del secreto, en la redacción hecha por Sor Lucía en la tercera memoria del 31 de agosto de 1941, destinada al obispo de Leiría Fátima. Ahora bien, el secreto consta de tres partes distintas, de las cuales voy a revelar dos. La primera fue, pues, la visión del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso. Entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento, y gracias a nuestra Buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo. De no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y pavor. Inmediatamente levantamos los ojos hacia nuestra Señora que nos dijo con bondad y tristeza, Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. En la primera parte del Secreto de Fátima, la Virgen revela el castigo reservado a los pecadores y ofrece un mensaje de esperanza para la salvación de las almas sufrientes. Lucía ha descrito en muchas ocasiones como ciertas revelaciones no le eran posibles divulgar, específicamente se refiere al conocimiento transmitido a través de los rayos de luz que emanaban de las manos de la Virgen y penetraban en sus pechos. Sin embargo, algunas de estas revelaciones emergen implícitamente entre las líneas de sus memorias. Durante la primera aparición, Lucía pregunta a la Virgen si su conocida, Amelia, estaba en el cielo, recibiendo como respuesta la indicación de que se encontraba en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Además, compartió cuán profundamente perturbada estaba Jacinta por la visión del infierno y la eternidad, reportando la siguiente conversación. Jacinta seguía pensativa, sentada en su piedra, y preguntó. Aquella señora también dijo que iban muchas almas al infierno. ¿Pero qué es el infierno? Es una cueva de bichos y una hoguera muy grande, así me lo explicaba mi madre, y hallaban los que hacen pecados y no se confiesan, y permanecen allí siempre ardiendo. ¿Y nunca más salen de allí? No. ¿Ni después de muchos, muchos años? No, el infierno nunca se termina. ¿Y el cielo tampoco acaba? Quien va al cielo nunca más sale de allí. ¿Y el que va al infierno tampoco? ¿No ves que son eternos, que nunca se acaban? Hicimos por primera vez en aquella ocasión la meditación del infierno y de la eternidad. Tanto impresionó a Jacinta la eternidad, que, a veces, jugando preguntaba. Pero, oye, ¿después de muchos, muchos años, el infierno no se acaba? Y otras veces. ¿Y los que allí están, en el infierno ardiendo, nunca se mueren? ¿Y no se convierten en ceniza? ¿Y si la gente reza mucho por los pecadores, el Señor los libra de ir allí? ¿Y con los sacrificios también? ¡Pobrecitos! Tenemos que rezar y hacer muchos sacrificios por ellos. Y en la cuarta memoria, relata esta conversación con Francisco. Cierto día me preguntaron si Nuestra Señora nos había mandado rezar por los pecadores. Yo respondí que no. Luego, cuando pudo, mientras interrogaban a Jacinta, me llamó y me dijo. Tú ahora mentiste. ¿Cómo es que dijiste que Nuestra Señora no nos mandó rezar por los pecadores? Por los pecadores, no. Nos mandó rezar por la paz, para que terminara la guerra. Por los pecadores nos ordenó hacer sacrificios. Francisco lamentablemente solo podía ver a la Virgen, pero no lograba escuchar sus palabras, las cuales luego le eran contadas por Lucía y Jacinta. Volviendo al tema del infierno, la Virgen no les dijo cuáles son los pecados que conducen al infierno. Sin embargo, les comunicó que tanto el infierno como el paraíso son eternos. Que las almas solo pueden ser salvadas ofreciendo sacrificios en nombre del Inmaculado Corazón de Jesús y María. Y les enseñó una oración para añadir al final del rosario para salvar las almas de los pecadores. Pero ahora vamos a leer la segunda parte del misterio de Fátima. La guerra pronto terminará. Pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe. En esta segunda parte del secreto, la Virgen anuncia el fin de la Primera Guerra Mundial, que aún estaba en curso en 1917. Es importante destacar que la Virgen había pedido a los tres pastesitos que rezaran el Rosario todos los días para poner fin a la guerra. Además, la Virgen presagia la llegada de una guerra aún más devastadora, durante el pontificado de Pío XI. Lucía dijo que la Virgen mencionó este nombre, pero que en ese momento no sabían si se trataba de un papa o un rey. También la Virgen menciona una noche iluminada por una luz desconocida, como señal del inicio del castigo divino a través de la guerra. Según Lucía, esta señal fue la aurora boreal que ocurrió entre el 25 y el 26 de enero de 1938. Esta gran aurora fue vista por casi todo el mundo. Para evitar la guerra, la Virgen dijo que vendría a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y así fue, el 10 de diciembre de 1925 la Virgen y el niño Jesús aparecieron a Lucía, mientras ésta estaba en su habitación, en el convento. El niño Jesús estaba al lado de la Virgen, sostenido por una nube luminosa. La Santísima Virgen colocó una mano en el hombro de Lucía, y al mismo tiempo le mostró un corazón rodeado de espinas que sostenía en la otra mano. El niño Jesús habló primero, y dijo a Lucía. Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Después, la Santísima Virgen le dijo. Mira, hija mía, mi corazón, cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses, en el primer sábado se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario y me hagan quince minutos de compañía, meditando en los quince misterios del rosario, con el fin de desagraviarme. Yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Lucía informó a su confesor y a su madre superiora de la aparición, pero no se sintieron capaces de difundir tal devoción. Pasados dos meses, el 15 de febrero de 1926, el niño Jesús apareció nuevamente a Lucía preguntándole si había hecho todo lo posible para difundir la devoción al corazón inmaculado de su madre. Lucía respondió lo que le había dicho su confesor, es decir, todas las dificultades inherentes a una cosa así, y que incluso la madre superiora, aunque deseaba difundir esta devoción, no podría hacer nada sola. Es verdad que tu superiora sola nada puede, pero con mi gracia lo puede todo. Dijo nuestro Señor. Mientras tanto, hizo todo lo que pudo para dar a conocer esta devoción. Aún no había recibido permiso para revelar todo lo que la Virgen le había dicho en la cova de Airia. Sin embargo, se le permitió revelar la necesidad de reparación y practicar la devoción de los primeros sábados. La Virgen dio a Lucía permiso para revelar las primeras partes del secreto solo en 1927. Lucía informó de esta aparición a su confesor, la madre provincial, el obispo de Leiria y el reverendo Galamba. Dos años más tarde, en 1929, la Virgen apareció nuevamente a Lucía y le explicó que esta consagración debía ser realizada por el Papa en comunión con todos los obispos del mundo. Lucía dio a conocer esta solicitud a sus confesores y la puso por escrito. Esta carta fue leída tanto por el obispo local como por el santo padre. Sin embargo, pasaron dos años sin que ocurriera nada. En el verano de 1931, Sor Lucía informó un mensaje de parte de Dios. A saber a mis ministros, ya que siguen el ejemplo del rey de Francia al retrasar la ejecución de mi solicitud, que lo seguirán en la desgracia. Nunca será demasiado tarde para recurrir a Jesús y a María. Los reyes franceses no habían obedecido durante 100 años la orden dada por Jesús, en 1689, de consagrar a Francia al Sagrado Corazón. Como resultado de esta desobediencia, el rey de Francia y sus ministros fueron asesinados por los revolucionarios franceses durante el reinado del terror que instauraron entre 1789 y 1794. Los años pasaban y el Papa clamaba por la paz. Pero en marzo de 1938, Alemania invadió Austria y se preparó para desencadenar la Segunda Guerra Mundial, que estallaría en septiembre de 1939, seis meses después de la muerte de Pío XI. Lucía confirmó, en más de una ocasión, expresamente, el nombre del Papa Pío XI. Ante la objeción de que el inicio de la Segunda Guerra Mundial habría sido durante el pontificado de Pío XII, ella responde que la ocupación de Austria, en 1938, fue el verdadero inicio de la guerra. En 1940, Lucía escribió una carta directamente al Papa Pío XII y pidió la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, con una mención especial de Rusia, porque así se lo habían pedido sus superiores. El Papa meditó y rezó mucho sobre esta solicitud. En 1942, el clero y los fieles portugueses celebraron el vigésimo quinto aniversario de las apariciones de Fátima. El último día de octubre de ese año, los obispos se reunieron en la Catedral de Lisboa para unirse al Santo Padre. Ese día, el Papa consagró la Iglesia y el mundo al corazón inmaculado de María, refiriéndose indirectamente al pueblo ruso, pero no a la nación en sí misma. Seis semanas más tarde, durante la fiesta de la Inmaculada Concepción, y ante 40.000 personas, el Santo Padre repitió esta consagración en la Basílica de San Pedro. Esta consagración fue un evento decisivo para la historia del mundo y habría llevado a un fin anticipado de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no fue la consagración solicitada por la Virgen y por eso no llevó a la conversión de Rusia ni al periodo de paz duradero que la Beata Virgen había prometido. En la primavera de 1943, nuestro Señor apareció a Lucía para expresarle la alegría que sentía su corazón por esta consagración. Lucía habló de ello en una carta enviada al obispo de Gurza, su director espiritual. En ella podemos comenzar a comprender cuán importante puede ser una consagración para el destino de toda la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, que estaba en riesgo de continuar por mucho tiempo más, con destrucciones y masacres de alcance incalculable, terminaría pronto. Terminaría precisamente en el día festivo de la Virgen. Lucía escribió. Excelencia, el buen Señor se ha dignado a hacerme saber su complacencia por el acto realizado por el Santo Padre y los obispos, aunque incompleto, según sus deseos. A cambio, promete hacer cesar pronto la guerra, pero la conversión de Rusia está aplazada. Si los señores obispos de España escucharan los deseos de nuestro Señor y llevaran a cabo una verdadera reforma del pueblo, del clero y de las órdenes religiosas, bien, pero si no escucharan sus deseos, Rusia será nuevamente el azote con el que Dios los castigará. El 25 de marzo de 1984, Juan Pablo II celebró un nuevo acto de encomienda en el que consagró nuevamente al mundo, pero no a Rusia, al corazón inmaculado de María. Por lo tanto, la solicitud de la Virgen nunca se llevó a cabo como ella lo pidió, y Rusia será nuevamente el azote con el que Dios nos castigará. Mirando la situación actual entre Rusia y Ucrania, es innegable que hay un conflicto que tiene el potencial de tener consecuencias significativas no solo para las dos naciones involucradas, sino para toda la región y más allá. Las tensiones entre los dos países tienen raíces profundas, que se remontan a la disolución de la Unión Soviética y se han intensificado en los últimos años. En este contexto, la perspectiva de la profecía de Fátima puede asumir diferentes interpretaciones. Algunos podrían ver el conflicto como una manifestación de los horrores de Rusia, como se predijo en la profecía. Pero ahora pasemos a la tercera parte del secreto, que fue escrita por Lucía, por orden del obispo de Leiria, el 3 de enero de 1944, y entregada en un sobrecerrado, en el que se lee, por expreso mandato de Nuestra Señora, este sobrepuede abrirse en 1960. El texto del tercer secreto de Fátima, no revelado ni por el Papa Juan XXIII ni por sus sucesores inmediatos, se dio a conocer solo en 2000, por voluntad del Papa Juan Pablo II. Aquí están las palabras de Sor Lucía. Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto, al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, Penitencia, Penitencia, Penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él a un obispo vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de Alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto, por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Según la interpretación de la iglesia, esta tercera parte del secreto se cumplió el 13 de mayo de 1981, aniversario de las apariciones de Fátima. En esta fecha ocurrió el atentado contra Juan Pablo II perpetrado por un asesino profesional turco, quien le disparó dos tiros de pistola, hiriéndolo gravemente. ¿Y si esto fuera solo una advertencia? Como mencionamos anteriormente, el señor le dijo a Lucía, «Haz saber a mis ministros, dado que siguen el ejemplo del rey de Francia, en retrasar la ejecución de mi solicitud, que los seguirán en la desgracia. Nunca será demasiado tarde para recurrir a Jesús y a María». Los ministros de Dios continúan posponiendo lo que ha sido expresamente requerido por Dios y la Virgen, la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María en comunión con todos los obispos del mundo. Recordemos además que se trata de un único secreto, por lo que las tres partes están entrelazadas entre sí. Si Rusia no se convierte, seguirá extendiendo sus horrores en el mundo, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán destruidas. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron destruidas ciudades, no naciones. En una hipotética Tercera Guerra Mundial y con las tecnologías actuales, naciones podrían ser destruidas. La tercera parte del mensaje parece la visita del Papa a una gran ciudad medio destruida por la guerra, que termina con el asesinato del Papa, los obispos que lo acompañan y varias otras personas religiosas. Si la Iglesia hubiera escuchado la solicitud de la Virgen, no habría habido Segunda Guerra Mundial, y viviríamos en un periodo de paz. La parte restante del mensaje trata sobre el castigo por no obedecer las órdenes de Dios, y por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial, y quizás una tercera, ya que aún después de tantos años no se ha cumplido la solicitud hecha. Por lo tanto, la tercera parte del mensaje podría referirse al sufrimiento que el Papa deberá soportar como castigo por no haber consagrado a Rusia al corazón inmaculado de María. Además, la Virgen dijo, Por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esto podría significar que cuando el Papa sea asesinado, su sucesor finalmente consagrará a Rusia cumpliendo las peticiones de la Virgen, y finalmente habrá una conversión de Rusia. El corazón inmaculado de María triunfará y, como se prometió, habrá un periodo de paz. Las profecías de Fátima continúan siendo un tema de gran debate y especulación en nuestros días. A medida que nos acercamos al año 2025, surge la pregunta inevitable. ¿Se cumplirá el tercer secreto de Fátima este año? La historia nos muestra cómo las revelaciones de Lucía de Santos han impactado en el curso de los acontecimientos mundiales, desde las guerras mundiales hasta los llamados a la paz y la conversión. Pero, ¿qué crees tú? ¿Crees que las profecías de Fátima se están cumpliendo en nuestros tiempos? ¿O crees que todavía queda por ver cómo se desarrollarán los eventos futuros? ¿Qué papel crees que juega la humanidad en todo esto? Quiero escuchar tus opiniones y perspectivas. Dájalas en los comentarios a continuación y continuemos esta fascinante conversación juntos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias y que Dios esté contigo. Gracias.